Entraron con una sonrisa a todos. ¿Esa sonrisa era para la foto o era realmente... No, no, hay buena onda. Aparte somos personas que nos conocemos, que siempre que podemos realizamos cosas positivas, con lo cual siempre la expectativa y la esperanza y el hecho de poder trabajar y volcar esfuerzo en que las cosas salgan bien. Ah, los dos anteriores que no tuviste, realmente se notó, por eso un poco... Hoy cuando entraste... No podía estar y estaba formando un nuevo gobierno, con lo cual no tenía sentido el hecho de venir acompañado o que el intendente interino en ese momento yo estaba con licencia de vacaciones. No, que viniese con los secretarios que después no lo iban a cambiar. Nosotros cambiamos todo el gobierno municipal.